Ya vamos a empezar el directo, sí Imagino que han visto que me he conectado al Undertale o algo en el Steam Y me han pillado con las manos en la masa Bueno, nada, hoy toca directo de Undertale pasándonos a Sans a la primera Porque no creo que tardemos más de un intento en pasarnos a Sans, ¿verdad? Después de un Dine que tarde solamente de dos horas Yo espero pasarme a Sans a la primera Así que, bueno, voy a poner por Twitter que ya estoy en directo En Youtube no pongo nada Y... poco más Me he visto de todas formas en el vídeo de Hollow Knight De que empezaba ya mismo Así que, bueno, a ver si entra la gente Bienvenidos a todos Justin, Jacqueline, Richie, que ya están por aquí Vale, salió un Blaziken Hostia, salió un Blaziken en el Discord, tío Y no lo he capturado Vaya, por Dios, me ha pillado aquí Haciendo el directo Buenas, Macaco... Macacoquiero Y buenas, bienvenido en The... To YouTube Si, a la primera va a ser Por supuesto que va a ser a la primera, en fin Voy a jugar con mando, eh, esta vez O sea, he cambiado los controles y voy a jugar con mando Undertale Sí, no sé qué tal irá O sea, de momento Lo estuve probando... Espérate, no funciona A ver Oh, espérame, un momento, un momento Que no funciona A ver Ahora sí No sé por qué antes no funcionaba Funciona cuando le da la gana, eh Va como lag A ver ¿Funciona o no? Va lag Sí, va lag Por alguna razón ¿Veis que...? Bueno, no sé Voy a probar No sé por qué hay como a veces Que intento moverme y no va En fin, a ver qué tal Juego con mando Vale, por aquí no pudimos ir No me acuerdo qué es lo último que hicimos Ah, bueno, esto era para volver atrás Vale, que fuimos creo que a robar la tienda Y luego viene hasta aquí O no llegué a guardar la partida Capaz soy de no haber guardado la partida Desde ese momento Saliendo Espérate, ¿cómo se abre el menú? ¿Qué botón? Ah, vale, aquí Algo me dice que no llegué a guardar la partida Después de hacer todo eso Oye, la B no funciona Eso no está funcionando bien Me he equipado el tutu viejo No quería hacer eso ¿Por qué no sale para atrás con la B? ¿Qué le pasa al mando? Me parece que no ha sido buena idea Puedo darle... Igualmente, vale Veo que con las teclas y tal puedo jugar A unas malas cojo el teclado de nuevo y listo Pero antes lo estuve probando y funcionaba perfecto No sé por qué ahora funciona mal Vamos a ver La señora amarilla ha decidido Habría de estar ahí Ese es su laboratorio Oye, el mando funciona como el culo, ¿eh? Funciona como le da la gana No lo entiendo porque funcionaba bien hace nada Ya te dije, no te sirve el pinche mando Pero es que lo probé antes y iba bien Ahora es como que se desconecta solo Bueno, no sé De hecho, funcionaba la cruceta y ya no funciona La B no funciona tampoco La B no funciona O sea, le doy a intentar ir atrás Y no... No sé Manzana, gafas empañadas Gafas empañadas era... Lo que tenía puesto antes Sí Pues, un momentito Ahora vuelvo a abrir el juego Es que algo ha pasado Algo ha pasado Biblioteca Eso es que no me ha configurado bien el bando, creo A ver si ahora va bien Vale, ¿se ve ya otra vez el Undertale? Sí, aquí pulso la B y se va para atrás En fin, voy a probar con el bando a ver que tal va Y si veo que da mucho por culo Pues cojo el teclado como siempre y ya está Pero no sé Me gusta más jugar a este tipo de juegos con bando Por eso lo he querido poner Al fin yo tenía ganas de ver Cómo te pasas a Sans a la primera Vale, ¿aquí qué teníamos que hacer? Aquí estoy yo que me están vigilando Soy yo, y mismo Oh, ya estás aquí Criatura repugnante Menuda reputación has ganado tú solo Cuánta infamia Estoy impresionado Oh sí Si estás buscando a Alphys No está aquí Mientras estaba ocupado haciendo lo tuyo Ella estaba corriendo por el lugar Evacuando a la gente Ahora estás en un lugar donde Nunca podrás alcanzarles Diciendo No enfrentarse O sea, decidiendo no enfrentarse a ti Vaya, vaya Realmente es la más lista ¿No? What? Oh, qué descarado Rabias por ponerme las manos encima, ¿eh? Bueno Qué mal Este mundo necesita estrellas más que cadáveres Adiosito No hay que pelear contra esto ¿O qué? Parece que hay un cambio a las cosas O sea, la tía esta no está cagando Por aquí no sé si habrá algo ¿Estás listo para pasar un mal rato? No, no estoy listo todavía Para pasar un mal rato Oye, pues el botón B no funciona, ¿eh? Del mando No puedo cancelar diálogos con la B ni nada No sé Pero bueno, mientras funcione el joystick Y la A me vale Tampoco es que se hagan muchas más cosas Cuando tenga que cancelar algo Le daré a la X en el teclado Pero bueno En fin, pues no está Alphys en el laboratorio Tendremos que seguir pa'lante sin encontrarla Los rampistas van a jugar al rollout No, es que el Undertale no está preparado para jugar con mando, Richie Mira, nos ha salido por aquí Bullking El Undertale no está preparado para jugar con mando No lo trae predeterminado Me he tenido que descargar unos controles de internet, digamos De un tío que la ha configurado Sin ser oficial Y va un poco como el culo De hecho le he cambiado yo los controles después Y creo que ahí es donde Me he cargado el botón B O sea, no funciona la B, pero bueno Vale, 39 más De momento vamos a avanzar un poco Ya me dedicaré a farmear Se van a violar Yo no sé si llegaremos a Sans en este directo Pero creo que sí Creo que mucho nos falta Zundereplanes, lo siento Zundereplanes es de los poquitos que no maté en la anterior ruta Pero aquí me lo voy a cargar Tenemos que cargarnos a todos Así que Zundereplanes siento verte asesinado Por aquí hay algo, ¿no? Vale, una sartén Me he equivocado La sartén esta quita más de lo que yo ya tengo Es que no me acuerdo ni qué Ni qué objeto tengo Ni me acuerdo nada de los anteriores capítulos A ver ¿Cómo se abría el menú, tío? Ahora no funciona el menú Ah, es que me ha cambiado los controles Ahora el menú se abre con el más Aquí cada vez que reinicio el juego Los controles con el mando son distintos A ver, información Sartén quemada Armas ataque 10 El daño es algo consecuente Los objetos curan 4 PS más Parece... Parece buen objeto Lo voy a equipar Tenemos menos invencibilidad Que daba creo que el otro objeto que tenía Que era la libreta rasgada Información Ataque 2 Ganamos mucho ataque Pero perdemos la invencibilidad Esa que teníamos antes Me voy a equipar Me voy a equipar a la sartén Por lo menos para ahora Ya después a lo mejor para Sans Me equipo lo de invencibilidad Porque seguramente me lleve un montón de golpes Y Sans igualmente habrá que pegarle también Un montón de golpes al mismo tiempo Así que... En fin Oye, están desactivados los láseres, ¿no? Y pues ha hackeado el juego Para poder usar el mando Nada, en el Steam Cuando un juego no tiene controles por mando Simplemente los puedes activar Con alguien que los haya configurado Te lo descarga Los controles y poco más No tiene mucho hackeo Está la puerta abierta, ¿no? Sí Aquí creo que había que resolver Unos puzzles por la izquierda y la derecha Pero creo que está todo abierto Quizás porque no está alfio O algo así En evacuado Aquí estás Eso quiere decir que un Dine está... ¿Cómo que un Dine? Te vengaremos La guardia real te ataca Pues va a durar poco la guardia real Hostia Me ha cargado un golpe Si es que estoy roto, tío Desde que sigo la ruta esta Que sigo a genocida Meto muchísimo Y me encanta como me como todos los golpes No esquivo una mierda No hay que matar a monstruos Tranquilo, no hay prisa No hay prisa Voy a matar Voy a matar Esta es la cocina donde estaba Antes este, ¿no? El robotín Que no me acuerdo cómo se llama En Pokémon tienes algún shiny En Pokémon MMO tengo un Nidoking Nidoking u shiny La sartén lo tienes que usar ahora Luego cambias de arma ¿Por qué tengo que usarla ahora exactamente? Y no uso hacks, hombre ¿Qué hacks utilizo? El de esquivar todos los golpes No creo que alguien diga que esquivo todo Un saludito para Aitorito He ido a izquierda tal vez por ir a algún sitio ¿Esto qué es lo que es? El Colasán ahora viene en el combate contra la araña, ¿verdad? ¿Podemos comprar algo? Donut de araña ¿Por qué hay un 9.999 de oro? ¿Estamos tontos o qué? No voy a comprar por ese precio ¿Cómo me quieren timar, tío? Vale, por aquí no me acuerdo exactamente Para dónde había que coger Voy a ir probando A ver si encuentro la salida Y listo ¿Puede ser por debajo? No creo que por debajo no era Y de hecho Me comió ahí un láser Ah, por aquí quizás Ah, no Esto es un puzzle que ya está resuelto Pues entonces nada Te detienes para oler las flores Estupendo Vale, por aquí no había nada Simplemente para perder vida Está estupendo Ya ya sé que necesito matar a 39 Pero vamos, no hay prisa Es antes de salir de la zona completa Y hay que ver exactamente Dónde salen bastantes criaturas Hay sitios donde no salen Aquí, ahí Vale, esto está también resuelto Por la derecha era entonces Dice ella que los motros Se matan luego en el núcleo Así que eso haremos No sé ni dónde está el núcleo Pero vamos Vamos a seguir para adelante Y confío en ella Para Sans usa el modo Y Miku camisama Sí, más vale que para Sans utilice algo Dijeron que un humano Con una camisa de raya Pasaría por aquí Otra vez la arañita Escuché que odia las arañas Sí, que me encanta pisotearlas Ahí está Me sé ya de memoria el diálogo Escuché que disfruta De arrancarle sus patas Hombre, tanto no Me gusta pisar Pisar las arañas Siempre me mola Miku hay un Snorlax En el Discord ¿En serio? Bueno, ya no me voy a parar A capturarlo Capturarlo vosotros Pero vamos Van a salir todos los Pokémon buenos Cuando estoy aquí Esto es igual Creo que es igual Que cuando estábamos En la ruta normal, ¿no? ¿En serio? ¿De un golpe? Pues nada Este boss entonces Como si no hubiera, ¿no? A no ser que reviva Ahora como un Dean Pensaba que íbamos a tener Que pelear contra la araña En serio Tipo un Dean Bueno, parece que este boss Easy peasy Pues nada Otro boss Que me acabo de cargar Mira la arañita Como le lleva las florecillas Madre mía ¡Qué bonito! Soy Saitama De One Punch Man Has ganado 300 puntos de exterminio Y cero de oro Tu nivel ha aumentado Perfecto Pues seguimos Sí, claro Estás roto Por eso te costó 20 intentos Pasarte a un Dean Ah, no Verdad Que te la pasaste A la primera Exacto Vinchus Casi la estás liando Como que me costó 20 intentos Me la pasé A la primera Ahí lo has dicho Por aquí no había nada Verdad Y por arriba No me acuerdo El hotel este No sé si Aquí podemos guardar La partida No sé si aquí hay algo Que pueda hacer Imagino que estará vacío Tiene pinta Aquí hay algo interesante Que tenga que ver O pasamos del tema Tiene pinta De que va a estar Todo vacío Metatón reduce su defensa De 90 a 12 Y ya sabrás Lo que ocurrirá No entiendo A qué te refieres Que reduce su defensa Núcleo Ah, por aquí Tenemos que ir A por Metatón ¿No? ¿Era por aquí El camión? Final del núcleo O era por aquí Aquí es donde se lucha Contra Metatón ¿No? Vale Al final has llegado Ya veo Tras nuestra primera reunión Me di cuenta de Algo horrible No eres solo una amenaza Para los monstruos Sino también para la humanidad Oh vaya Eso es un problema Verás No puedo ser una estrella Si no tengo público Y además Hay algunas personas A las que quiero proteger Contra este Si tengo que luchar Dice Jacqueline No ¿La he cagado? O sea Tenía que haber matado Los monstruos antes Da igual Puedo morir Queriendo Puedo morir Queriendo A ver Y vuelvo para atrás Tenía que haber matado Antes o que? Coño Metatón Neo Bloquea el camino Este no es el metatón De la otra vez Este no lo mató De un golpe Seguramente O si Ah pues si Lo mató De un golpe Si me voy a suicidar O algo Supongo que debió haber Trabajado más O cierro el juego Y lo vuelvo a abrir Se va a meter En el último guardado Y ya está O sea Cierro entonces Y vuelvo a abrir Metatón No ha durado Una y menos Me parece que Ya casi sans Lo que pasa Ostras Ahí se ha autodestruido A ver Mi pregunta es ¿Puedo volver para atrás? Jacqueline Manifiéstate ¿Puedo volver Para atrás? Ya está ¿No? Dice aquí 35 más No pasa nada ¿Veis? No pasa nada Puedo 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 seguir Intentar matando Igualmente Creo que el juego Me avisa Cuando voy a cambiar De una zona a otra Intenta matar Los monstruos El juego Cuando cambia De una zona a otra Ahí le velee Me sigue diciendo 35 más Sin problema Lo que tengo que ver Es donde Donde sale el monstruo Porque de momento Aquí no me está saliendo ninguno Yo creo que no hace falta cerrar No coño En el puente Vamos a ver Volvemos Pero que puente Si es que esto está hecho de puentes No sé que puente Donde estaba Metatón Antes de que llegases A donde está Metatón Vale Vuelvo atrás La que me vais a liar Este puente O otro puente Vuelve donde Metatón Dice Jorge A ver Esto es un puente también El que tiene fondo amarillo Es que hay muchos puentes Es un problema ¿De qué va esta hueá? De matar mucha gente ¿Fondo amarillo? O sea Cojo por aquí Ahí ¿Dónde hay? Aquí Es que no sé Dónde estabas Pero ¿Dónde estaba aquí? Esto Pero ¿Dónde hay aquí un fondo amarillo? ¿Aquí salen bichos? Mico No tienes corazón Lo tengo Pero muy pequeño ¿No? ¿Dónde entonces? Aquí El puente de antes Este puente Coño ¿Y eso que tiene De fondo amarillo? ¿El de los focos? ¿En el otro? Joder Pero macho Aquí es que estoy viendo El directo cada uno Con retraso o algo Si estoy cambiando ¿Qué puente? ¿Ese? ¿Este de aquí? Sí, al fin No se entera Es que ve Uno dice No se entera Y otro dice Sí, al fin Es que el chat No tiene sentido Cada uno me dice una cosa Yo creo que es aquí En el que estabas Pero ¿En qué momento de mi vida Es en el que estaba? Por favor Echarle una foto Si me pongan ese puente Echarle una foto Sí, ese Este de aquí No, aquí se supone Que salen bichos No está saliendo ninguno Vale, me están diciendo Todos que aquí Vale, pues aquí Aquí leveleo Aquí mato a los monstruos Bien No salen La habéis liado Willy Aquí no sale nada Y si volvemos ¿Y si volvemos para atrás ¿Dónde está el magma Y todo esto? ¿Cuántos segundos de retraso Tiene el directo? A ver Uno Dos Tres Cuatro Cuatro segundos Tiene el mío Porque he levantado la mano Y he contado cuánto tardo En ver mi mano de nuevo A ver, yo creo que Volviendo para atrás Sí, creo que he guardado Después de matar a Metatón No lo sé Pues reinicio Porque tenías que Matar a Metatón Después de los monstruos No sé A lo mejor Por aquí sale algo Tranquilidad No pasa nada Si no sale el monstruo Aquí Ya reinicio Es que creo que he guardado Después de Metatón No saben, coño A ver Reinicio Madre mía La que estamos liando Willy Os habéis cargado mi partida Muy mal Vale Ya estoy abriéndolo de nuevo Ay, madre mía A ver La cagaste, cabrón Pero se supone que vosotros Estáis aquí Para decirme Por dónde tengo que ir ¡Eh, eh, eh! Ha ido automáticamente Para adelante ¿Qué ha pasado? Espérate Reinicio de nuevo ¿Qué ha pasado? No sé si ya se ha quedado Pillado el mando No sé O es que Se ha movido solo No he ido yo Para adelante Que no, que no Que yo no he tocado No estoy tocando nada Pero cómo me estoy moviendo Si tengo las manos aquí Se mueve solo No le ataques Pero si no le ataco Pero si no Es que se mueve solo ¿Para qué voy a entrar Otra vez De lo de Metatón? Madre mía Ya la cagaste Joder Pero si he guardado antes Porque se va automáticamente A por Metatón Muévete Muévete Para el otro lado ¿Cómo que para el otro lado? Aquí Intente no ir para adelante A ver Lo intento O algo Deja que te mate Es que A ver Si es que no me ataca No me ataca ¿Qué tipo de broma es esta? Descripción Piedad Perdonar No puedo hacer nada Vamos a ver Que si reinicio Hay un problema Es que Voy a reiniciar de nuevo Pero que Es que Va solo para adelante Voy a darle ahora para atrás A ver Nada, nada, nada Ay Ahora si Milagro Vale Era el mando O algo que se ha quedado pillado No se que es lo que ha pasado Pero iba para adelante Automáticamente Oh no Digo Lo mejor El juego yo que se ha detectado Que estoy reiniciando la partida O algo Vale Ahora si Entonces aquí salen bichos Me cago en todo Es el mando Que se había quedado pillado Algo Y automáticamente anda para adelante Y ahora si salen bichos Madre mía Menos mal ¿No? ¿Qué mando tienes? El de la Switch El Pro Controller Pues nada Tenemos que matar 35 bichos Poquitos Estoy usando ese El de la Switch Que no es que vaya mal el mando Es que Undertale No está hecho para jugar con mando Y pues parece que trollea Pues parece que al final Uy que no me he dado cuenta Que estás destacando Parece que al final La solución era Ir para otro lado Menos mal Menos mal Que no lo picaste El que Piciaste Ah que menos mal Que no lo piciés Pues sí Vamos falta poco Como que los controles Que te descargaste Para usar el mando Tenían virus incluidos O sí O yo que sé Que es lo que ha pasado No tengo ni idea Ahora creo que voy a ir A guardar la partida Para curarme Pero vamos Podrían haber puesto Menos bichos En 35 Chaval Me veías harta De matar bichos Pues sí Dos años más tarde Terminé de matar bichos ¿Cuánto quedan? 29 ¿no? Menos mal Que al final El froggy de este Por lo menos Me lo cargo de un golpe Uy Uh Casi lo hago perfecto Me lo he cargado de un golpe También a ver si subimos de nivel Porque si subo de nivel Quito más ¿no? My Hero Academia Está en Netflix Que yo sepa No No recuerdo haberlo visto En Netflix Pero no lo sé Hace bastante tiempo Que no veo Netflix Bien Me cargué a este El libro este me gusta Como pega El libro rasgado Me quedo encerrado Buenas Crackenus Ya llegué ¿De qué me perdí? Pues ¿Qué listo? Están perdidos Algaron y Mikvok Asiliándola Con la partida De Undertale ¿No era una sartén? Ah Pues sí La he cambiado No me acuerdo Si os digo la verdad Si la he cambiado Ah pues sí La he cambiado Pues la libreta Pegaba igual Sí, sí Era una sartén Es verdad Pero la libreta Creo que tenía el mismo La he equipado La he equipado Sí Richie Pero creo que tenían El mismo ataque Y por eso me confundí No sé Me gusta el tema De tener que darle A cuatro palitos Uy Aumento mi nivel ahora Sí, sí Sartén El anterior arma Era el libro rasgado Y ya digo Era más o menos igual Sans Todavía no hemos llegado Pero vamos No creo que falte mucho Ten en cuenta que La araña Uy Me cago La araña No la he tenido que derrotar Metatón también Lo mató de un golpe O sea que no Que boss había También de por medio Es que realmente Me voy cargando Todo un golpe No creo que falte Mucho para Sans Para hoy llegas Dice Jacqueline Pero no te lo pasas Bueno Está bien entonces Gracias por los ánimos Pues eso Llegar llegamos hoy Pero parece que Que no da tiempo Pasárselo Haremos un par de intentos Supongo Y ya Mañana Hacemos un directo Entero Para pasarnos Yo que sé Según cuanto tarde Luego de Sans Viene El Megasgore No sé Si viene un Megasgore O no Prefiero Que no me hagáis Spoiler Si viene algo Tocho Pero vamos Después de haber Luchado contra Flowey Yo no sé Si hay algo Peor No sé Ne ves Es Que no te lo mu Deaf No te vas a pasar ni el primer ataque de Sans Joder Tampoco, tampoco creo que No me pase ni el primero, ¿no? Sufrir, sufriré, seguramente Según me habéis dicho, es una pelea además bastante larga Y la de un Dine ya me pareció larga Entonces Hombre, no creo que sea fácil el último nivel Viendo como era un Dine, no creo que sea fácil Sans O sea, eso está claro Pero tanto como no sobreviviré al primer ataque Joder Es que el primero no me lo paso Bueno, a no ser que vaya uno de vida Sans es un Dine pero por 100 Madre mía Al final no voy a Sans Le perdono la vida, le doy piedad Y lo perdono y hacemos ruta neutral O ya no se puede, ya he llegado ¿Se puede perdonar? ¿He llegado a este punto y hacerlo neutral? Es la duda que me entra No porque lo vaya a hacer Si no, ya por curiosidad Yo no tengo ni idea de Undertale Pero te confirmo que te va a violar Por cierto, Sans tiene unas full X ¿Full X de qué? ¿De vida? ¿De fuerza? ¿De velocidad? ¿Que es más corta la batalla? Entonces es más fácil, ¿no? Un Dine me ganaba por resistencia En verdad Tenía más paciencia que yo Pero en verdad no era difícil Un Dine Tardeamente intento porque no me concentraba Pero en el momento que dije Venga, me pongo serio Le gane ¿Cuántos quedan de enemigos? Creo que ya no queda mucho ¿No? Sans tiene evasión full battle Evasión Como la del Vila entonces Oye, a mí me gusta más jugar con mando Que con teclado No sé, me noto más cómodo No digo que sea más fácil o mejor Porque cada uno Supongo que le gustará una cosa a la otra De hecho con el teclado Me parece más preciso Los movimientos cortitos Pero me apetece No sé Me resulta más cómodo jugar con un mando Que pegado al teclado Más que el Vila dura Sí, claro Perdías contra un Dine Porque se movía solo el mando ¿No? Con un Dine usé el teclado Un Dine sería una tontería Usar mando Porque los movimientos Eran cortitos Y fijos Quiero decir No había que moverse en diagonal Por ejemplo Salvo lo de las lanzas Para lo de las lanzas Por ejemplo Si me hubiera venido bien Quizás el joystick Pero Pero O sea Para esto por ejemplo Creo que sí que viene bien joystick Yo por lo menos Me siento más cómodo Pero para lo de un Dine No Un Dine era Cruzeta de toda la vida Aurelio Rocks ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has practicado un poquito Al Al Brawlout? Ya se ha filtrado El Warmaster De agua En Taringa Es como Big Mom Pero de agua Uy Coño Se hace desde la portada La bolita ¿Cuántos bichos me quedan? ¿Alguno lleva la cuenta? No, no ¿Puede confirmar Rocks Que Sans Es el Warmaster De magia? Seguramente O el de luz ¿No? ¿Qué es lo que he hecho? Por cierto Que no estaba ni mirando la pantalla Creo que le he dado piedad A ver Espérate que todavía la cago ¿Sabes? En la batalla De Sans La inmunidad Es nula Te refieres a que Te quedan 5 menos Vale, ya queda poquito Con la inmunidad Es nula Te refieres a que Cuando me pegan un golpe Me pueden pegar otro del tiro O sea Que me cuentas Nosotros somos de Papillus Papillus está muerto Hombre Ese tío no duró mucho Y Sans va a durar Más o menos lo mismo Que Papillus Vaya Sobrevivió aquí Al segundo golpe El caballero este Sans hace daño por veneno Ya me estáis contando Tantas cosas de Sans Que no tengo ni idea De cuáles eran verdad Pero vamos Por lo que veo Sans es el dios de Madre mía Me la garganta El dios de Undertale ¿No? Ni Asgore ni hostias Sans es el rey Tres más me quedan Perfecto Con sus Gaster Blaster Los Gaster Blaster Supongo que serán Los dragones ¿No? Porque he visto un montón Ya de imágenes Tal de Sans en internet Y he visto que dispara Con unos dragones Imagino que serán Los Gaster Blaster Esto que dice Jorge Que llamen a los Cazafantasmas Que mismo se ha escapado A ver, a ver Ya queda poco Tranquilo Ya queda poco Para que os demuestre Mi habilidad contra Sans ¿Cuánto decía que quedaban De enemigos? ¿Tres? ¿O dos? O sea Tengo que Eran tres creo Vamos Me está dando Los enemigos Estos Que se supone Que son fáciles Exacto Usaré el Odia Sans Que me triplica El daño contra Sans Esa es mi arma secreta Tres, ¿no? Vale Pero no te spoilees en internet Si no me he spoileado en internet Lo que pasa es que busco imágenes De Undertale Para las miniaturas y eso Y hay un montón Que sale Sans Con los dragones Son las cosas que he visto Igual que he visto personajes Que no sé quiénes son en internet Sigo sin saber quiénes son Pero los he visto Los personajes Sale un tío con un jersey Que ya no soy yo, creo No sé No tengo idea de quién es ese Vale Vale, me falta una pelea más Venga, una pelea más Y podemos ya seguir con Metatón Matarlo de un golpe Y seguir para adelante Araña Hemos matado Metatón Es fácil también ¿Quién es el que falta Después de todo eso? Porque creo que ya después Iba a Gore del tirón, ¿no? Después de todo esto Si no recuerdo mal En la neutral iba a Gore Que Sans estaba antes Pero no quiso pelear contra mí Cosa que no entiendo O sea, en la neutral Maté a Papyrus Pero no quiso pelear Sans contra mí No entiendo por qué Sans usa el poder del Pay to win Y te saca tres Fardai Al 130 Pero yo tengo Pinche Fardai A mí eso no me hace nada Vale, listo Ya tenemos Todos los enemigos derrotados Ahora derrotamos A The Final Frog Y termina Y a Rocks Cómo se ríe del poder Del Pay to win Bien, listo Determinación Ahora Estoy determinado Debería de Buscar un enfrentamiento más Para que me diga Que nadie vino Y que se ponga La música creepy Por si acaso Pero no vino nadie Ahí está La música creepy Que el que nos escuche Diga Hostia, un asesino Vale, pues venga Vamos contra Metatón Me lo voy a saltar Porque esto realmente Ya me lo he pasado antes Sin querer De cuando he tenido Que reiniciar el juego Unas pocas de veces Por cagarla Así que venga La música de Metatón Está tan guapa, tío Y me apetecía Enfrentarme a Metatón Pero Lo siento, Metatón Te mato de un golpe Hostia, mira Le he quitado 999.779 Más que antes La vez anterior Creo que le quite menos Estaba ahí Matando a bichos a tope Subió a nivel 100 Y le he hecho One hit Pues venga Saitama Se dirige a Por Sans Joder, va a sope Ya ves, tío Nerf mismo He hecho un test Saludote, bendigo Me da precisión Y potencia de daño Y no veo a la que le metí Al Metatón Con nada Vamos en el ascensor Ojo, ven que suben los viewers Vamos por 40 Va subiendo con el tiempo Los viewers Esto Está entrando la gente Para ver como derrotó a Sans No he estado pez Bugueado Bugueado Bueno, sí también Un poquito nomás Pues listo Creo que hemos llegado al castillo ¿No? Vamos a guardar la partida aquí Ascensor del castillo Y dice aquí la gente Ahora empieza el verdadero sufrimiento Verás tú Esto no es para tanto Ahora es cuando viene Sans O viene a Jor Es que no sé si viene Sans del tiro ¿Perdona a Sans? Sí, yo creo que lo voy a perdonar Por todo lo que me estáis diciendo Yo creo que al final Le perdono Oye Sans Que he escuchado por ahí Que eres muy fuerte ¿Qué tal si te perdono? Y dejamos esto Como que yo nunca mate a tu hermano A ver, a ver, a ver Vale, guardamos de nuevo la partida Tengo algo para curarme Es que en verdad he venido Creo que hasta sin Es que he venido sin cosas O sea, libretas rasgadas Mira, me lo voy a quedar O sea, es que no tengo ni para curarme No sé qué es lo que hice Que fui a por ítems Y se me ha olvidado guardar la partida Después de hacer eso O sea, que me tengo que pasar Por si fuera poco Me tengo que pasar a Sans Sin curarme Porque he llegado hasta Sans Sin ir en decoración Lo cual es magnífico Ah, mira, aquí están los ítems estos Estos son mejores Cuchillo dentro de la caja Venga, lo tomo ¿Me pongo estas armas? Son mejores, supongo El medalladón Armadura Uy, defensa 99 What? Me lo pongo del tirón Sí, sí Justo donde pertenece, dice Y cuchillo real Ataque más 99 Perfecto Ni había visto que estas estadísticas Están tope Migbo Migbo Fue un placer conocerte Pero de verdad ¿Me vas a reventar? Flowey Buenas, Migbo Por fin has llegado a casa ¿Recuerdas cuando solíamos jugar aquí? Pero cuando hemos jugado tú y yo Jijijiji Chico Hoy va a ser igual de divertido ¿Y esto? También se ríe de mi Flowey De que me va a reventar Sans Tomas la llave Y la colocas en el llave de tu teléfono Aquí no hay nada Esto es un cuarto bajo renovaciones Muy bien Recuerdo cuando desperté aquí Por primera vez En el jardín Pero mira No mate a Flowey Parece que estás viva todavía Estaba tan asustado No podía sentir mis brazos o piernas Mi cuerpo entero Se había convertido en una flor Mamá, papá Alguien ayúdenme Grité Pero no vino nadie Este que O sea, Flowey en realidad Es otra persona Creo que me hace falta La otra llave Que estaba por aquí Ahora me va a hablar a Flowey Otra vez seguramente Me está contando otra historia Al final el rey me encontró Llorando en el jardín Le expliqué que era Lo que había pasado Y entonces me abrazó Y mi hijo Me sostuvo Con lágrimas en los ojos Diciendo Calma, calma Todo saldrá bien Estaba tan Sentimental Pero por alguna razón Yo no sentía Absolutamente nada Claro, si eres malvado Flowey Me intentaste matar Y de forma muy OP Además Con colores y todo Todos los enemigos En blanco y negro Y Flowey Full color En HD Ya ves Si no objeto me lo pasó La primera No os preocupéis Abro la cadena Venga, seguimos No pasa nada No me hace Sans es fácil No me hace falta Ítems Pronto me percaté Que no sentía nada Por nadie Mi compasión había desaparecido Y créeme No es que No lo haya intentado Malgasté semanas Con ese estúpido rey Esperando sentir algo en vano Pero fue demasiado para mí Huí de casa Con el tiempo Llegué a las ruinas Allí La encontré a ella Y mismo Creí que todo el mundo O sea Creí que de todo el mundo Ella podría volverme a sentir completo Fracasó Me di cuenta que esos dos eran inservibles Me sentía abatido Solo quería amar a alguien Solo quería preocuparme por alguien Y mismo Quizá no creas esto Pero decidí Que ya no tenía sentido vivir No en un mundo sin amor No en un mundo sin ti ahí Sin mí Así que decidí seguir tus pasos Iba a borrarme de la existencia Y sabes qué Lo logré Pero cuando dejaba esta vida atrás Comencé a sentir aprehensión Si no tienes un alma ¿Qué pasa cuando uno Algo primitivo comenzó a arder dentro de mí? No Pensé No quiero morir Y entonces desperté Como si todo hubiera sido un mal sueño Estaba de vuelta en el jardín De vuelta en mi punto de salvado Fue interesante Decidí experimentar Una y otra vez Me llevé al borde de la muerte En cualquier momento Pude haber dejado al mundo Continuar sin mí Pero mientras estuviera Mientras estuviera determinado a vivir Podría volver Asombroso ¿Cierto? Mimico Yo también me sorprendí Estaba narrando Lo que pasa en los videojuegos Mueres y vuelves al punto de partida Al principio usé mis poderes para el bien Me hice amigo de todo el mundo Solucioné todos sus problemas sin falla Su compañía fue divertida Por un tiempo Mientras el tiempo se repetía La gente La gente probó ser predecible ¿Qué diría esta persona Si yo le diera esto? ¿Qué harían si yo les dijera aquello? Una vez que sabes la respuesta Ya está Eso es todo lo que son Todo comenzó porque me dio curiosidad Curiosidad de qué pasaría Si los mataba No me gusta esto Me dije Solo lo hago porque tengo que saber Qué es lo que pasa Qué excusa Tú más que nadie Debes saber Lo liberador que es Actuar así Pero yo no los he matado Por probar a ver qué pasa Yo quería matarlos Flowey Te estás equivocando conmigo Al menos somos mejor Que esos enfermos Que se paran ahí Y lo ven pasar Esa gente patética Que quiere verlo Pero son muy débiles Para hacerlo ellos Apuesto que alguien así Está mirando en este momento ¿No es así? Sí Hay 53 personas ahora mismo Mirando Flowey Estás en lo correcto Que no son capaces De pasarse a Sans Y están viendo Como me lo paso yo Estos días Incluso eso Se ha vuelto cansador Tú lo entiendes Y mismo Claro que lo entiendo Flowey Estoy contigo He hecho todo lo que Este mundo tiene que ofrecer He leído cada libro He quemado cada libro He ganado cada juego He perdido cada juego He satisfecho A todos He matado a todos Serie de números Línea de diálogo Los he visto a todos Pero tú Tú eres diferente A ti nunca te pude Pude predecir Y mismo Soy el mejor Claramente Cuando te vi en las ruinas No te reconocí Creí que podía asustarte Y luego robar tu alma Fallé Y cuando traté de cargar Mi archivo No funcionó Y mismo Tu determinación De alguna manera Es aún mayor Que la mía Me he cargado a Flowey De una vez por todas Solo tengo una pregunta Para ti y mismo ¿Cómo volviste a las ruinas Desde aquí? Espera Ya sé Ella debió llevarte Cuando se fue Y decidió darte Un entierro adecuado En lugar de juntar Polvo en ese sótano Por siempre Pero entonces ¿Por qué? ¿Qué te hizo despertar? ¿Me escuchaste cuando te llamaba? No entiendo Queda solo una cosa Queda solo una cosa que quiero hacer Terminemos con lo que comenzamos Liberemos a todos Entonces Que vean lo que es realmente O sea Que vean lo que es realmente La humanidad A pesar de todo Este mundo es Aún es Matar o morir Madre mía Pues no habla nada la flor Entonces Bueno Había Estado pensando en alguna forma De cómo usar ese poder Pero al verte aquí Cambié de opinión Y Mikvot Creo que si tú estás aquí Vivir en la superficie No parece tan malo Lo entenderás todo En la pacifista Ya supongo Ahora mismo no entiendo una mierda Ni siquiera tendremos que irnos Para obtenerla Para tener Las Esta vez El rey tiene 6 de ellas guardadas He probado cintas de formas Para hacer que me las enseñe Pero no lo hace Y Mikvot Sé que lo hará para ti 6 almas Supongo ¿Por qué te digo todo esto? Y Mikvot Ya lo dije antes Aún después de todo este tiempo Tú eres el único que me entiende No serás inútilmente Compasivo conmigo Madre mía Las criaturas como nosotros No dudaría En matarse Si se cruzan En el camino del otro Por eso Sí que es por Por eso ¿Qué le pasa a Flowey? Flowey ¿Qué es esta sensación? Que se nos muere Flowey ¿Por qué estoy temblando? Oye Y Mikvot Sin resentimiento Por lo que pasó ¿Cierto? Oye ¿Qué haces? ¡Apártate! Me voy a cargar a Flowey ¿No? Cambié de opinión Sobre todo esto Ya no es buena idea Deberías volver atrás Y Mikvot Ese lugar está bien Como está Y para de hacer Esa cara espeluznante No es gracioso Tienes un sentido Del humor enfermizo Gaflowey Sabes que vas a morir Último pasillo Aquí es donde está Sans ¿No? Está sudando Porque ha dicho Madre mía Que poder Que aura vital Tiene Este tío Se va a cargar a Sans De un golpe Y hemos llegado Al momento Señores Hola Has estado ocupado ¿Eh? Bueno Tengo una pregunta Para ti ¿Crees que incluso La peor persona Puede cambiar? ¿Que todo el mundo Puede ser una buena persona Si tan solo lo intenta? De acuerdo Entonces Toma una pregunta mejor ¿Quieres pasar Un mal rato? ¿Qué tipo de pregunta Es esta? Porque como Des un paso más Te juro Que no te gustará Lo que viene después Mira Da un paso más Bueno Lo siento Señora Es por esto Que nunca hago promesas Hace un día hermoso Fuera Los pájaros cantan Las flores brotan En días como estos Los niños como tú Deberían arder En el infierno ¡Hostia! Esto es el puto nivel Que cojones Pero dame Me cago en la puta Pero explícame Cómo va esto Coño de la madre El chance ¿Eso es el primer ataque? Coño Si eso es el primer ataque Ahora entiendo Por qué voy a morir En el primer ataque Pero como se supone Que quiebe todo eso Me parece que En el directo de hoy No duramos ni el primer ataque Me ha pillado desprevenido Ahora va la buena Ahora la buena No pasa nada No pasa nada Esta era de calentamiento Te tienes que aprender todo Hombre Ya imagino Porque no da tiempo A reaccionar Es que de hecho No sé cómo se esquiva La mierda esa del principio Madre mía Y después de esto Hay más O esto es lo que tengo que esquivar Ay madre mía No sé si de contar Contad Más vale que tengáis paciencia Porque esto va para largo Lee lo que te dice al matarte Ah pues ni me he fijado De que me ha dicho al matarte O sea al matarme Hasta que no te lo pases No me voy Bueno Rox Tú eres el que mañana Tiene que trabajar Yo Bueno pues nada Hace un día hermoso Eso digo yo Rest in peace Rox Hoy no duermes Vamos a ver Cuando me tira para abajo Ya aguanto más que antes Madre mía Sobrevivido Siempre me pregunté Por qué la gente No usa su ataque Más fuerte primero Este lo ha hecho Desde luego Pero ¿Y qué empiezo? ¿Con uno de vida? Pero si tenía 10 Hace un momento Sientes que vas a pasar Un mal rato Piedad Perdonar Ah pues No quiere que le perdone Y encima muero después Pero bueno ¿Pero esto qué es? ¿No vale que le perdone? Yo quería perdonarle tío Mantén tu determinación Eso estaba intentando Pedir piedad Pero no No me ha dejado No pasa nada Ah ya más o menos Creo que me sé De memoria Los ataques La cosa es acordarme De en qué orden iba Era centro Fuera centro Arriba Eso para esquivar los rayos Y lo otro Que es lo que había Tengo que tirar para arriba Y luego tengo que esquivar Los Vale Creo que más o menos Yo me lo sé de memoria Uy Que no estaba atento Bueno 19 de vida A ver Pero es que tiene veneno tío O sea Empiezo siempre con uno de vida What Siempre empiezo con uno de vida Pero esto qué tipo de broma es Porque ahora No entiendo ¿Qué tengo que pasarme esto Con uno de vida? Pero Ojo puta Y se quita de en medio ¿Qué? ¿Crees que te ¿Crees que voy a quedarme quieto Y recibir el golpe? Hostia Espérate Le he dado la A Es que Espera Es la primera partida Que tengo que darle Para arriba ¿No? ¿No era la A para saltar? Me he equivocado Me he equivocado Síndrome de Super Mario ¿Vale? Su daño es constante Entonces da igual La cosa es sobrevivir Al primer ataque O sea Si siempre voy a empezar Con uno de vida Porque el daño es constante No entiendo A ver Voy a intentar esquivar Más golpes Es que también Estaba mirando para el chat Cuando ha empezado A ver A ver Pero todavía Todavía estamos a punto De pasárnoslo a la primera No, pero mira Otra vez No sé si es que me he recibido Demasiados golpes Pero otra vez Empiezo con uno de vida Bueno Gente Voy a jugar con tecla Vale Vale idea No, no, no Hay que No, no Dejo el mando No porque Le he dado para arriba Y además de la cuenta Y sí que es verdad Que hace falta precisión aquí Pues nada Tecla no pasa nada No pasa nada Puedo jugar con las dos cosas A la vez Madre mía Esto va para largo Y que os vaya a quedar Viendo como me lo paso Está bien la cosa Venga Primer intento Mira Ahora he sobrevivido Madre mía Que empiezo Sin tener uno de vida Increíble Venga Vamos mejorando Parece que Que ese tío Pretende esquivarme Con los golpes O que Bueno Venga 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 Que me lo paso A la primera Sientes tus pecados Trepar por tu espalda Así Nuestros informes Muestran una enorme anomalía En tu continuo E-temporal En el continuo E-temporal Líneas temporales Saltando de lado a lado Parando y comenzando Eh Hostia Azul me tenía que quedar quieto ¿Verdad? Ay madre mía No puedes Terminar ahora Y mismo Mantén tu determinación Tranquilo Lo mantengo Si estoy leyendo Lo que me dice No puedo terminar Dice No puedo terminar ahora Mantén tu determinación Tranquilo Si esto me lo paso A hoy mismo Lo peor es que me tengo que comer El diálogo este Oh mira Esa es la expresión De alguien que ha muerto Seis veces seguidas Que me lo cuenta el tío Es el número de dedos En una mano mutante Pero pronto Ah eso Reciferí Es que lo lea Coño No había dado cuenta De que De que dice cosas interesantes Bueno Había empezado otra vez Con uno de vida Es que a la mínima Que me pega un golpe Ostras La madre que lo parió Esto no me lo paso En la vida Entonces no hace falta No hace falta que contéis Cuantas veces muero Ya lo cuenta el Sans Bueno Ah que después de 12 veces Ya ni lo cuentas Y Mipo Vas a estar bien Mantén tu determinación Porque esto me imagino Que está hecho Para pasárselo Después de 12 intentos Bueno 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 Esa expresión Es la expresión De alguien que ha muerto Siete veces seguidas Oye Eso es bueno Dice que el 7 Es un número Que da suerte Quien sabe A lo mejor Te toca el premio gordo Que hijo puta El tío este Otra vez uno de vida Es que a la mínima Que me despisto Madre mía Me ha dicho yo Que leía la descripción De Sans Uno de ataque Uno de defensa El enemigo más fácil Solo puede aguantar Uno de daño Madre mía O sea que simplemente Tengo que pegarle un golpe ¿No? ¿What? Pero no me he movido Pero Amigo Hay una cosa Que se llama gravedad No me he movido Pero parece que la gravedad Cuenta para moverme Joder Vale Entonces tengo que echarme Para la derecha Si no Si no me va a dar El azul ese siempre Algún día me lo paso Bueno mames Déjale un poco De oportunidad a Sans De ganar Que si no No tiene gracia Ya Le estoy pegando Demasiadas palizas A ver A ver Ese es el número De dedos En una araña Pero pronto ¿Listo? Venga Si listo ¡Uy! Pero que ahora Empieza del tirón Voy a empezar ya Rápido Para que el veneno Por lo menos Me proteja un poquito Está bien Nuestro destino Depende de ti Si Como depende de mi La lleva chunga No se quien ha dicho eso Del destino Depende de ti Si se lo pasa La siguiente Veo que rocks Sigue aquí Bien rocks Espero que no te vayas A dormir Mañana trabajas O mañana Porque suele dar Libras Mi hijo Concéntrate Si estoy concentrado No, espera Son nueve Perdona O eran diez No, son nueve Venga Listo Vale Vale Bueno De momento Mira 18 de vida Vamos a empezar El siguiente A ver Si sobrevivo Al tercer golpe Me puedo curar O algo Ay madre mía Madre mía Pero Si tuviese Para curarme A tope A lo mejor Pero es que Encima vengo aquí Sin ítems Está bien mi estrategia Tengo el bipolo Y creo que algo más Hay una probabilidad De 0,0001 Que le deje el primer golpe No creo que le pueda Derrotar el primer golpe No ha servido Una mierda Curarme Pero total Si golpeándole No le voy a dar 10 veces seguidas Si ya he muerto 10 veces Oye felicidades El gran 1 y 0 Hagamos una gran fiesta E invitemos a todos Tus amigos Podemos tener Tarta Y perritos calientes Y Espera Aquí falla algo Tú no tienes amigo Pero es que Encima es un coputa Venga listo Estoy listo Sans Venga Me curo 18 Uy Me he comido un golpecillo Otro golpecillo Tutu Gafas Es que No tengo más ítem Para curarme El bipolo Para curarme 11 Aquí Y poco más Madre mía He sobrevivido a otro Venga Ya no me puedo curar más Hijo de la gran china Casi me da Bueno Llego más lejos Si la música mola Pero no la vais a escuchar Durante mucho tiempo De todas formas Jacqueline Yo no me creo Que tú esto Te lo hayas pasado A la primera A la primera Después de saberte Los ataques Si pero A la primera Primera ¿Quién carajo Reacciona a la primera Y se esquiva Ese primer ataque? Porque ahora Yo me lo estoy esquivando Pero Porque me lo sé De memoria Y aun así Me deja A uno de vida La mayoría de veces Si si Este tipo de cosas Tienen supero No creas que seré capaz De contar muy bien A partir de ahora Cuenta por mi Vale Empezaremos desde 12 Está bien Venga listo Otra vez a uno de vida De todas formas Yo creo que debería De ir para atrás Y curarme O sea curarme Y conseguir ítems Si no lo veo chungo esto En las animaciones Parece más fácil A que te refieres Siempre me da el último Parece que aquí voy a morir Ahora cuál viene El que tengo que pasar Por encima de los huesos Ese creo que antes Me lo pasé Sin recibir un golpe Pero vamos Ahora el que viene Aquí es donde morí ¿No? Ay he saltado Tío porque salto En plan las batallas Tipo anime de youtube Por nada Ya no cuenta el sans Ya se ha cansado de contar Cuántas veces llevo Llevo 12 Pero vamos Que me parece correcto Si no quiere seguir contando sans Me parece correcto Ve por el objeto llamado héroe Está en el hotel metatón No si seguramente Para el siguiente Vayamos al grano Ya va del tirón Seguramente vuelva Por Item para curarme Esto no me lo paso Sin curaciones Mira como me estoy comiendo Los huesos de 3 en 3 La estoy liando Me he liado ahí Me he despistado Luego de esto ¿Te vas a dormir? Si Después de esto Me voy a dormir Y soñaré con sans Reguramente Porque lo que me dice Aquí Brian De no sé qué De héroe Influye en algo Si de todas formas Seguramente sans muera De un golpe Sans tiene pinta De que muerde De un golpe Pero va a estar esquivando Hasta que me No sé Hasta que me Quede calvo Aquí mira Aquí lo he hecho Medianamente bien Pero hay un golpe Ahí que me como Por huevos Creo Por mucho que salto Al principio El héroe te cura 40 Ahora entiendo Por qué me decíais Que guardase ítems Que me curaban Full vida Para esta pelea Ahora os entiendo Nada Hazlo por voltaic Lo voy a hacer Por mi salud mental Me tengo que pasar esto Lo hago por voltaic Por el mismo Por Asgore Por quien sea Tranquilos que me cargo Al malvado sans Porque no hay ningún item De eso Que le haga Counter sans Una sartén quemada O algo así Madre mía Madre mía No he muerto Por los pelos Y si que es verdad Que no hay inmunidad Con este hombre O sea Lo que pasa es que Con el veneno En verdad No se nota Si te pegan Varias veces seguidas No hay inmunidad Pero está bien El veneno En verdad Hostia No me ha dado tiempo Tenía que saltar Creo yo No es para ir más rápido Bueno En poquitos pocos Hemos descubierto nuevos niveles ¿Cuántos niveles son en total? Pues yo creo que era El sexto o séptimo De todas formas Sigo teniendo la duda De si se puede esquivar El primer ataque Totalmente entero Porque el primer golpe De todo Que es el que te echa Así para abajo No consigo No consigo esquivarlo entero Siempre me da Los huesillos Ah mira pues si se puede Tengo que saltar más tarde Si se puede Si se puede Yo es que dejaba pulsado Ya directamente El botón de Hacia arriba Bueno hombre Soy buenísimo Como podéis ver Buenísimo Joder Como no tenga en mente Que va a salir ese ataque La lío parda Menos mal que el veneno En verdad hace que Que me den un golpe Me den siete Va a ser exactamente lo mismo Te voy a terminar Con uno de vida Ya me he quedado sin ítems Bueno No le puedo dar Aquí por mucho que lo intente Hasta pronto Aquí todo termina Pues si Oh tío Venía un hueso Por la izquierda Que lo tenía Casi Ese nivelillo Richie lleva la cuenta Richie Sans 2.0 Ahí de contador Está trabajando 15 intentos Y un tine Me lo pasé en 20 Pero Sans No me lo pasó en 20 Pero vamos No te preocupes Que cuando me lo pase Diré a la primera Y muy a gusto Listo Ya Vamos Vamos Ahora viene el azul Cuidado ahí mi huevo Cuidado ahí mi huevo Que me ha dado igual Puede haber peor nivel Que escribe Que el de las cosas Esas azules Menos mal Que ya sé Que ataques vienen Y aún así Me los como Bueno Ahora no voy muy mal De vida Pero vamos Que dudo que aún así Vaya a poder hacer mucho Porque a nada Que me caiga Por ejemplo Encima de los huesos Como ahora Pierdo toda la vida Porque soy buenísimo Jugando Que bueno soy Tío Como desperdiciar 40 y pico de vida En el nivel Contra Sans Como me sobra la vida Bien La vez que con más vida voy Antes muero Pero es complicado Esta mierda A lo mejor viéndolo No parece tan complicado Pero es complicado Es difícil Os lo digo Probad a pelear Contra Sans Vamos Y migbo Rox no me mientas Tú has dejado Un bot Que cada Dos minutos Tres minutos Pone Vamos y migbo Tú puedes Y has dejado Un documento De texto Que va cogiendo Frases aleatorias Y las pone Verdad Te has ido ya a dormir A que sí Conociendo que eres Como hackster Seguro que has hackeado Eso Que daño he recibido No me había parecido Recibir tanto Pues sí He recibido bastante Al final De momento El primer nivel Es el único que Bueno Antes lo digo Antes me pasa Iba a decir Que completo Sin recibir un golpe Pero que va Vale Si salto poquito Me libro Del azul ese Entonces Hackster Está basado En rox Sí Yo creo que sí Bueno Bien Ahora viene El otro Este me cuesta más El nivel este De saltar Quizás dice Vale Parece Eso es raro O tienes una guía Muy avanzada En tu Programada O parece que no me la está colando Y de verdad No se ha ido Dormir Madre mía Porque tengo el veneno Que si no hubiera muerto Uno de vida Venga Perfecto Evidentemente Para el siguiente directo Voy a ir a curarme O sea A coger ítem de curación Coño El hueso De la izquierda Tío Me voy a tener que aprender Por donde vienen Esos huesos O si no Llegar a este nivel Con vida Porque ese nivel En verdad No tiene muchos huesos seguidos Si recibo un golpe Me va a quitar poquito 12 o 13 Igual vas a perder No se A lo mejor Con ítem de curación Es más fácil Algún día Me lo tendré que pasar ¿No? Buah Me ha ido súper mal El ataque inicial Más 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 Fís Ni una Ni una edad No he pegado ni un salto bien Joder Yo creo que en vez de ir cada vez más lejos voy Y cada vez peor Madre mía Te lo paso yo Tú no puedes, Rox, pásame un vídeo Pasándotelo, ¿te lo has pasado alguna vez? Así me puedo ir a dormir Conéntate al team ¿Cómo se llamaba esto? Team viewer Y controlas mi PC y te dejo que te lo pases Me dice la pacifista, eso no vale Rox, pasas de la genocida Y matando a este Sans, por favor Madre mía Que no doy una en ese nivel Música 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 Uff, me he pasado esto sin recibir un golpe, eso ya es un milagro. Yo creo que esto es imposible para hacerlo a la primera, como ha dicho por ahí uno. Mira, ya he pasado al siguiente nivel, con 15 de vida, a ver hasta dónde llego esta vez. Jejejeje, es culpa tuya, ¿no? Venga, bueno, tiremos donde hay 200 huesos. Cuando el número de viewers sea el número de muertes, te lo pasas. Joder, pero si cada vez hay más viewers, yo no sé por qué, pero a la gente le gusta verme morir. Hay 58, coño. Rocksplay dice que entonces voy a morir 58 veces. No, pero esto en este directo no me lo paso, ¿eh? Esto me lo paso en el siguiente directo y haré algo tipo un Dine, un directo de dos horas para pasarme esto. Si se rinde en el feo ahí mismo, pero ¿qué tipo de amenaza es esto? Vamos, yo mañana no tengo nada que hacer, ¿eh? Tú tienes que ir a trabajar. Ay, madre mía, que me está amenazando Rocks. Si me lo paso en este directo, le dejáis el ataque especial de mi hijo bugeado. A mí me parece un buen trato, ¿eh, Rocks? Quizás, dice. No me vale un quizás. Uf. Tienes que firmarme un contrato. Empieza por comida. Sí, debería de ir a por comida, en verdad. Porque esto con comida a lo mejor me lo paso algún día. Pero sin comida está complicado, porque a la mínima que recibe un par de golpes... Te mueres. Aparte de que hay muchos sitios contra Sans. Que no veas. Mira, aquí parece que estoy más o menos a salvo. ¡Uh! Que casi me muero. Casi me recibo un golpe. Ha faltado ni menos. Es culpa tuya, ¿no? Sí, es culpa mía. Por hacerle caso a los suscriptores de que... Voy a pasarme sangre a la primera... ¡Eh! Que esto sigue para el otro lado. ¡Mira! ¡Dios! ¿Qué queréis? Que nada más que llegaba hasta la derecha. Y se da la vuelta, ¿sabes? Y no te extrañes que vuelva ya para la derecha otra vez la plataforma. ¡Ay, madre mía! ¿Cuántos llevamos? ¿Vente y tantos? Joder. Que yo pensaba que nada más que llegaba hasta la derecha. Y se paraba a la plataformita. Me ha troleado bien el Sans. No sé, yo no me puedo... Yo no puedo esperar que nada en este nivel sea fácil ya. Venga, listos. Ya. Rápido el TeamViewer por el enemigo bugueado. Se va a dar cuenta a Rocks, ¿eh? ¡Wow! Me llevo otro golpecillo. Tengo que estar más atento para cuando llegue el segundo nivel, ¿eh? Intentaré jugar mal para que no se dé cuenta, ¿eh? Acabo de ver un combate que dura 14 minutos. Que puedo llevarme 14... Que voy por el minuto 2 de 14. Estás de coña, ¿no? Esto no me lo paso entonces, ¿eh? O sea, 2 minutos de 14. Me está costando a la vida. Y morí. O sea, se dura 5 minutos. Hombre, 5 minutos me parecería algo más normal. Pero, ¿12 minutos, dicho? Ah, 14 minutos, joder. No lo sé, pero vamos. Que veo muy factible ir para atrás, coger curaciones y volver, ¿eh? Lo veo muy factible. Sí, ya. También es verdad lo que dice la de Skull. No hace falta darle en el centro porque lo va a esquivar igualmente. No sé, le doy al centro por... Por... Por manía, ya. No, 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 no. Este sería mejor no moverse, en verdad. No tengo Sans Hater, tío. Le tendría que haber dicho a Carlos que me ponga en el Monster Sans Hater. ¿Qué haría yo ahora mismo si tuviese eso? ¿Por qué Rox no es mod? No sé, no me lo ha pedido. No había pensado yo en eso. De todas formas, Rox se suele ir a dormir poco después de que yo empiece. No quiero serlo. ¿Ha visto? No hace falta que le dé moderador. Aquí es donde muero siempre, tío. Y tiene pinta de que esto no va a ser la excepción. ¡Ah, mira! He sobrevivido. Perfecto, con uno de vida. Para poder ver en dos segundos cómo es el siguiente nivel y morir. ¡Eh! ¿Eso qué es? ¡Uh! Vale, no parece muy difícil. Vale, ese nivel es fácil. Ojo que empieza a disparar mierdas con la calavera. Todo se ha reseteado. ¿Dónde vas, chaval? ¡Pero si no hay sitio! Pero ¿cómo pasó por...? ¡Si no hay sitio! ¿Cómo pasó por ahí? Joder, se complica la cosa todavía más. Cuando parece que todo es fácil, cuando te empiezas a aprender de memoria los niveles, llega a otro nivel más difícil que te jode la ilusión. ¿Cómo vas de sueño, Rox? ¿Puedes aguantar un poquito más? Yo creo que en dos o tres intentos más me lo he pasado entero, ¿eh? ¡Ah! Que a ver cómo reaccione mi World Sands Dance. ¿Eso qué es? Un ataque super mega especial que me va a violar, ¿no? Que a ver cómo reaccione mi World Sands Dance. Yo no entiendo eso Después perdónalo Que si no es muy difícil ¿Qué estás hablando? ¿Que tengo que perdonarle o no? Y no sé Que es lo que es un auto Undertale Ay mierda Que me he caído en todos los huesos Chaval Me he quedado pillado en la plataforma Yo estoy seguro de que si cuando me diga Que dé algo de perdonar Si le perdono voy a decir que no Algo así Dudo que se pueda a estas alturas Ese último parecía aleatorio Yo creo que Los niveles son aleatorios O sea Siempre sale en el mismo nivel Pero es aleatorio La altura de los huesos Por donde va O sea Si va primero, segundo, tercero El hueso este En fin yo me entiendo Es decir que no puede Programar un botón Para que se pase esto Yo creo que varía Yo creo que varía unas cosas Algunas veces No son aleatorios Yo creo que si La última vez Me disparó por debajo Mucho antes O sea Los ataques son siempre En el mismo orden Pero Igual que en la altura De los huesos A mi me suena que Que no Habrá a lo mejor Varias opciones Que no muchas Pero Pero perdónale Yo creo que Da igual que le perdone Matea a su hermano Ya no hay perdón Que valga Mira veis Este nivel Antes no era así Este nivel Se la ha sacado De la manga ahora No había tantos De estos bajitos Este por ejemplo Si es siempre igual De hecho este No tengo problema En pasármelo Casi todos Nos pasamos La genocida Ya Soy el único Que todavía no se la ha pasado Mierda Ya me ha pasado Dos veces Que he ido a saltar No le he dado a saltar Y salió a parda Me he quedado ahí Tío Si antes no perdí Ahí Me quiero ir a dormir Estas cosas No se hacen Antes de irse a dormir Puedes perdonarlo Y aún será genocida Pero no será genocida 100% Siguiente intento Yo quiero genocida 100% Quiero todos los logros De este Si no ganas Te quito ahí mismo Y le hacemos Un monstruo Makoto Pero bueno Esto que es para que no duerma ya Que la tickete Bueno Bueno Quiero Oh shit Oh shit Ay madre mía No lo mates como Como si No lo mates como si pudiese matarlo Pero si me esquiva siempre Pues mátalo si quieres el logro Y si voy a la tienda esta última Donde se podía robar y compro cosas para curarme Que es básicamente lo que hice En el último directo Para enfrentarme a Sans Y se me olvidó guardar la partida por lo que veo Undertale si tiene logros en Steam creo A mi me han estado dando cosas No se si era logros o que es lo que era Pero algo me han dado Las cartas Si eran cartas entonces Bueno pero además las cartas me pueden vender Estas por dinero Recupero lo que me ha costado el Undertale Me ha mandado Rox un mensaje Me ha mandado Rox un mensaje Me ha mandado un GIF GIF y noob Madre mía tío Rox espero tu vídeo Pasándote esto A la primera Por supuesto Si no no cuenta Creo que ha llegado el momento De hacer una pausa Para ir a por ítems De curación Ahora es cuando Sans me dice Eh ¿Dónde vas? Me puedo ir de aquí ¿No? Hasta luego Sans A ver por aquí No hemos ido todavía Esto es una pausa simplemente Vale esto es para coger por aquí Una pausa simplemente Para ahora matarlo a la primera De verdad Así Así no puedo Voy a hacer lo que debería de haber hecho Antes de este directo Que no me había dado cuenta De que no lo había hecho Que si era por ítem Para curarme Voy a tener que Creo que ir súper atrás Pero bueno Es que si no Lo único que tengo A curarme Es una tarta de manzana Que cura súper poco Y el bipolar Y me acuerdo que tenía más ítems Voy al baño Mientras así Y tal baño Ida por palomitas Y esas cosas Comprar la tienda del hotel Si ahí mismo por ejemplo Podemos comprar la tienda del hotel Hombre yo estaba pensando En ir a La ciudad esta Wintertown O como se llame Donde estaba Papayros ¿No? O suscribiros a mi canal También Podéis suscribiros Al canal de ROX Aquí ¿Por qué siempre me tocan Los raros? Start fight Cura 14 Glambur Burguesa Cura 27 Esto cura Héroe legendario Cura 40 Y sube el ataque en batalla Filete con la cara de Metatón 500 de oro Y esto es 300 Y tengo 4000 y pico ¿No? Ah pero se agota No tiene No tengo espacio Vender Ah no lo puedo vender Pues nada Ya 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 compro el héroe legendario Espérate Voy a por una caja ¿Dónde hay una caja? Aquí Cuchillo de juguete Tutu viejo Gafas empañadas Sartén quemada Y poco más ¿No? Fuera Y ya lo que hago Es comprar todo Con filetes de estos legendarios O sea Héroe legendario Y de hecho Me sobra todavía Es que tengo un montón de oro No mates a Sandro Por Dios ¿Quién es Sandro? ¿El de la tienda? Voy a Guardar aquí ¿Puedo guardar más cosas? Es que debería de tirar El bipolo y el filete El bipolo y la manzana Que diga Y comprar más héroes legendarios Ahora Vamos a comprar A dos héroes de estos Ahora sí Ahora vamos preparados Para poder derrotar a Sans Y por aquí por cierto No he ido No sé si habrá algo Que me haya saltado Bendiciones Porque dice Rocks bendiciones ¿Se va a dormir o algo? Es que está bendiciendo gente No hay nadie por aquí Lleva el cuchillo Y luego El cuchillo ¿Para qué? No sé Para que El cuchillo no hace falta El cuchillo Lo llevo equipado Ahora mismo Cuchillo Y el amuleto Tengo equipado Pero vamos Que no creo Que sirva de mucho Así que ahora Importante guardar la partida Que si no tengo que volver A hacer esto otra vez Y listo Pensaba yo que iba a tener Que ir más lejos Para comprar ítems Lo llego a saber Y lo hago en el segundo intento ¿Sabes? Sí, sí Ya guardo Ya guardo Que como no guardé Tengo que hacer todo esto De nuevo O menos mal Que no hemos tenido Que ir a Snowding De nuevo Como se gire mi mujer Y no me note En la cama Va a venir cabreada Pero yo quería Que estabas en la cama Con el móvil Yo quería Que estabas Acostado Con tu mujer Y conmigo Escuchándome Que es muy sensual ¿Estás entonces Todavía en tu habitación? Estoy en mi PC Vaya A lo mismo Le apetecía a tu mujer Escucharme Como me pasa a Sans O algo Te pones con el móvil Sin cascos al lado Y en una de estas Suelto un Aurelio Y se despierta Estaría gracioso eso Oye ¿Tan lejos había que ir? Me salta un ascensor O algo ¿No? Eres Chucky Versión Pixel Sí Me parece un poquito Chucky Soy el mejor De Speedrunner Creo que me salta Un ascensor Que me estoy comiendo Aquí Otra vez Todo esto Menos mal Que Flowey No me habla De nuevo Con el camino Flowey Ha salido corriendo No se atreve A hablar conmigo De nuevo Sandro No es Sans Francis Uy Por aquí Se llama Sans No 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 Sandro Tío Me decía Yo digo ¿Quién mierdas Es Sandro? Como dice Pero luego te roba la kill La flor Quiera ¿Que me va a robar la kill La flor? Mira la mato a la flor Como me robe la kill De Sans Me hace un KS Pues nada Venga Ahora vamos full item De curación Y aquí No me puedo quejar De momento No me voy a curar Vamos a guardar las curaciones Para los niveles Que yo vea Por ejemplo Después de este Me voy a curar Por ejemplo El hero legendario Primero Mi ataque aumenta en 4 Muy útil Muy útil Porque no le voy a dar Ni un golpe Si le diera Sería útil Pero como no le doy De hecho Yo no se para que venden En la ruta genocida El hero legendario Si no luchas con nadie Que le pueda O sea A partir de donde se compra eso No luchas con nadie Lo que pasa Que ahora me siento sucio Uy Me cago en todo Ahora que llevo items La estoy cagando más que nunca Me comio sin querer El filete ese Pero bueno Esto es como pasarse La liga de Pokémon Con restaurator Si en esta ruta La aldea de Temi Está vacía Y es super creepy Mira Esto es aleatorio Ahora hay como menos hueso abajo ¿No? Si Es aleatorio Por donde salen los huesos Me cago en la madre Que me parió Y no he muerto ¿Sabes? Menos mal Que no han salido Muchos rollos de eso abajo Que el problema es Que tienes que saltar Donde no estén Las plataformas Bueno Quedan tres héroes legendarios Migo Te recomiendo que te cures Cuando ya no tengas el veneno Ya Si Pero Mientras no me cure full vida No estoy desperdiciando ¿Qué pasa aquí tío? ¿Cómo me pasó esta mierda? Este ataque es la primera vez Que lo veo Venga Último héroe legendario Uff Madre mía Voy a durar No hay menos Sabiendo que un día Sin previo aviso Todo se le ha reseteado Esto ya lo había leído Buah tío No sé cómo pasarme ese nivel Ese Ese No sé cómo pasármelo ¿Te tienes que curar La mitad de la batalla? ¿No ahora? ¿Por qué? Es que no entiendo ¿Qué pasa? Que si me curo no cuenta Porque va a pasarme ¿Qué tengo? ¿Que atacarle X veces? O Si me curo cuenta Cómo que he pasado la ronda Por decirlo así Uy que mal Es el todo súper lento No sé si me curo no cuenta Pero te quita mucha vida Ya pero Por eso mismo Porque me quita mucha vida Me estoy curando No sé O sea Tengo que atacar Para que continúe Esa es mi pregunta Si no ataco No continúa Porque entonces Tengo un problema Hombre Aquí ya por ejemplo No me queda otra Debo curarme Si no es que muero Pero vale Intentaré no curarme Bueno hombre En el momento Que llegue a 30 Creo que me voy a dormir No puedo ya más Esto me lo termino Ya de pasar mañana Nada mía He pulsado un microsegundo más de la cuenta y me ha dado un golpe Gracias por ver el video 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 Me ha vuelto Gracias por ver el video Yo creo que se Gracias por ver el video Está bien Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video